Otro punto que te pasó, que habló todo el país y me gusta, yo tengo una... yo soy amigo de Gabriel Rolón y siempre charlábamos con Gaby fuera de nuestro ámbito, cenábamos con mi novia, con su novia, con Cintia y con Connie y el otro día hablábamos del poder sacerdotal. Él tiene y él no se hace... a ver, se hace cargo pero él te dice, ¿sabes lo que es ir a...? Él va a hacer teatro al interior y llega al interior y cuando sale el teatro tiene mucha gente que lo espera y muchas veces viene una frase como esta Gabriel, ¿qué tal? Tengo un problema, me tenés que ayudar o gracias a vos me curé y él le dice, no, mirá, no te curaste gracias a mí y me tenés que ayudar, la carga, me tenés que ayudar y bueno, sí, si puedo te ayudo, pero me tenés que ayudar y viste, intento ayudarte, no puedo ayudar a todo el mundo pero ¿qué estamos hablando? Del poder positivo que él tiene sobre la gente cuando da una conversación, cuando da una charla, cuando da una obra de teatro, etc. Lo tienen algunos otros también, ¿no? Comunicadores y ahora se discutió mucho con esto del odio, si los comunicadores lo inoculan o no a vos te abrazó un pibe, chiquito, entró, te abrazó el país habló de eso también yo quería apuntar a lo que vos representás porque vos tenés en algún punto alguna especie de poder sacerdotar son un montón de pibes, incluso en esta charla que estás contando del arte de atajar ¿cómo te llevas con eso? ¿vos creés que te haces cargo de eso también? ¿te gusta o termina siendo un peso? de que algún pibe venga y te idolatre y te tenga allá arriba no, no, lo que pasó con Tiziano fue fenomenal fenomenal porque yo en ese momento era lo único que necesitaba contale a la gente, ¿estabas con Boca? ¿estaban abajo? sí, estábamos empatando 0 a 0 la realidad es que el partido había sido relativamente, no sé si parejo pero tampoco había sido un partido en donde la superioridad había sido tan marcada desde nuestro lado pero sí habíamos sido superiores y sin dudas habíamos merecido ganar o si tendría que haber habido un ganador tendría que haber sido defensa y en la última, última del partido última última del partido nos hace el gol nos hace el gol Boca ¿quién le hizo el gol? Vázquez Vázquez y cuando termina el partido no me pasó en muchos partidos a lo largo de mi carrera sentí una angustia impresionante impresionante, no, 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 no podía entender por qué nos estaba pasando eso por qué nos había pasado eso en definitiva y me arrodillé muy, muy angustiado, muy acongojado y de repente cuando levanto la mirada lo veo venir y me abraza y sentí una sinceridad en ese abrazo a Ale yo se lo devuelvo pero sin dudarlo sin dudarlo y sintiéndolo desde lo más profundo ¿no lo conocías? no lo conocía no lo conocía y lo noté tan sincero ¿te dijo algo o te abrazó? yo, mirá, por ahí en la vorágine del momento la cancha también estaba un poco la gente seguía alentando no escuché mucho sé que algo me dijo yo sé que algo me dijo pero no pude notar bien con claridad ¿vos necesitabas ese abrazo? yo necesitaba ese abrazo sin dudas sin dudas y apareció él entro al vestuario y lo primero que hice lo primero que hice fue decirle a la chica que hay a Rita que es la que está con la prensa del club le dije ubicame urgente ubicame urgente a este nene que quiero conocerlo y quiero regalarle mi camiseta si es que la quiere después bueno después sí explotó todo salió un poco a la luz se hizo un poco más viral pero yo en el momento que entré al vestuario fue lo primero que dije fue eso en el medio del dolor que yo sentía y de la angustia que inevitablemente la seguía sentiendo ¿cómo es el nene? ¿lo hablaste? fenomenal nosotros tuvimos un encuentro a los dos días del partido la realidad es que yo no lo quise mediatizar en su momento porque no quería que no quería que ese momento se viera por ahí un poco forzado no sé si deformado o utilizado sino por ahí hasta tenés ese don humano y don de gente quería tener un momento más privado poder sentarme con él y que él se sienta tranquilo que él se sienta libre de poder comentarme lo que él quisiera ¿y qué dice el chiquito? fue una charla fenomenal de hecho a mí me sorprendió porque Tiziano hablaba me comentaba sobre su vida sobre el colegio sobre sus padres sobre su casa su barrio sus ganas de jugar me preguntaba a mí sobre mi familia sobre mis hijos la verdad que fue una charla de 15-20 minutos mano a mano sentados en un banco fenomenal vino con el papá él y el papá se quedó a un costado y estuvimos hablando después se sumaron algunos de mis compañeros él realmente se sintió muy bien muy acompañado yo me sentí fenomenal por haber por haberle podido devolver un poquito de lo que él me dio en ese momento cuando me abrazó obviamente se llevó mi cabeceta se llevó mi short y se llevó para siempre mi afecto porque yo lo sentí muy sincero a él y para mí eso no tiene precio no tiene precio que lindo que lindo que lindo que te haya pasado eso hay una foto en el Mundial 78 que es el abrazo del alma y este es otro abrazo del alma definitivamente que lo siguen es el rey que lo siguen que lo siguen es el rey que lo siguen que lo siguen Gracias por ver el video.